¡Ves! ¿Ves? ¡Eh! Ya tú me pegamos el carro después ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale más caña! ¡Como más caña! ¡Nos gastamos ciento y pecho en caña! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Incruz-se! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la unión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!